A veces estoy triste, ya no encuentro la razón para seguir adelante cuando todo tira atrás y viene un amigo me hace recordar que la vida es un gran regalo Victoria acompaña a las personas en sus momentos más vulnerables ayudándolos a encontrar dentro de ellos mismos la fuerza que necesitan para estar mejor Donde quiero estar es el lugar donde se preserva el alma mientras el cuerpo se cura Espíritu a la esencia, al corazón de la persona Señores, Victoria Biel-Temperley Una persona que acompaña a la gente en los momentos más difíciles como la quimioterapia Le vamos a pedir para que haga entrega, que se acerquen Ya están acá Paula Pérez Marquina, Secretaria de Economía Social del Ministerio de Desarrollo y Jorge Antonini, Director de Desarrollo de Premio Abanderados El aplauso para Victoria Gracias al Canal 13, gracias a Luz Libre, a toda la producción Gracias a toda mi familia, gracias a los voluntarios Que sin ustedes no podría ser posible este trabajo Y por sobre todas las cosas, gracias a Santi Santiago fue medio scrum del SIC, así que vamos con Espartanos Él también está jugando al rugby Y enlace de donde quiero estar Este lugar donde se preserva el alba Mientras el cuerpo se va sanando Como dice Verónica Sanguinetti Donde quiero estar Es estar al lado de los que sufren Más allá de todo Durante la quimioterapia Y durante todo el proceso de la enfermedad Que haya mucha gente Que se animen Que tomen este coraje De darle la mano al que sufre No es tan difícil Solo es la necesidad De llamarlos Convocarlos Invitarlos Y que sean parte de esta familia Gracias Gracias a vos Por este trabajo Gracias Victoria Muchas gracias Gracias también Jorge Antonini Gracias Paula Pérez Marquina Por haber venido Gracias Gracias